¡Suscríbete al canal! ¿No se podían fichar jugadores de más de 80? ¿Qué dices? ¿Eso es así? ¿Eso pueden fichar jugadores de más de 80 de media de la RDC? No lo sabía. Claro, es decir, no lo puede fichar con más de 80, pero sí lo puede fichar con menos y... Y subirlo. Sí lo puede fichar con menos y potenciarlo. No lo sabía. No lo sabía, cosa nueva de este año. Y gol de Marco Asensio, no sé si ha paseado ya al Zaval, ¿eh? ¿Ha sido paseado ya al Zaval? ¿Alguien que esté atento? ¿Ha sido paseado ya al Zaval? Porque me ha parecido que sí. ¿No? ¿Ha sido ya al Zaval? ¿Sí? ¿No? ¿Ha sido ya al Zaval el que ha puesto el centro Asensio? ¿Tengo que vender al Zaval del Real Madrid porque rime mejor con la selección? El centro ha llegado de esa banda derecha, pero no sé si ha sido ya al Zaval o ha sido otro jugador. Ojo a los noruegos, ojo a los noruegos, ojo a los noruegos. Bueno, 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 bueno. Salvo de fea. Oye, nadie ha estado atento para ver si ha sido ya al Zaval o no. Vale, Iñaki. Al Zafati. Vamos a sacar a Marco Llorente aquí de interior. Ya Daniel va un poco más adelantado. Marco Gurella atrás al izquierdo. Geray. Geray por Mario Hermoso. Y dejo a Rodri. El tema de fichar jugadores, mejores o peores, va en relación siempre, como sabéis, al prestigio del club. Entonces yo creo que a la larga sí te dejaría fichar jugadores, ¿no? Bueno, pero va en relación también al prestigio de la liga, no solo del club. El prestigio de la liga, por muy bueno que sea tu club, puede ser difícil. Ojo a Ansu, o no va a llegar Iñaki al centro, por poco. Bueno, partido con goles de Asensio y de Al Zaval, los dos líderes de esta selección. Creo que de Al Zaval ha sido goles de asistencia, no estoy seguro. Y nada, pues victoria frente a Noruega. Noruega, bueno, ha tenido alguna llegada. Ha tenido alguna llegada. Y no tenía a sus mejores jugadores. Estoy en el Esparza. Ya gané dos temporadas seguidas en la liga, hasta la Europa League. Y nada, 132 millones al pedo. Se complica eso, ¿no? Por lo que veo. A ver, a ver, un momento. Pues mira, lo dicho. Barón de selecciones de amistosos. No han convocado. Es que no han convocado a casi nadie. Portuano ha sido convocado. Ni Trent, ni Baran, ni The League, ni Odegaard, ni Haaland. Tampoco han convocado a Bernardo Silva. No han convocado a Kamavinga. Con Kamavinga tampoco sé si es internacional francés. No han convocado a ningún Ucrania. Uh, es que creo que Japón no está. Y después, ¿qué más? Wabanguituka. Tampoco está la República Democrática del Congo. Reynier, entiendo que todavía no han convocado a la selección brasileña. Han convocado a la mayoría de mis jugadores, ¿eh? No los han convocado porque es un parón de amistosos, ¿eh? Bueno, pues... Pues eso. Pues esa es la lectura que nos deja el parón. Que mis jugadores van a estar descansados y van a estar en plenitud para enfrentarse al club atlético de Madrid. Y como me han comentado antes, ¿es el Barça el rival? Efectivamente, el Barça es nuestro rival en Puerto. Bueno, el Barça... El Barça es un problema. Sí, digamos la verdad. La verdad es que el Barça es un problema. La verdad es que el Barça es un problema. Es un gran equipo. Es un equipo que además con Messi... Eh... Nos ha dado problemas. Nos ha dado problemas el Barça con Messi. Así siempre. Y vamos a ver qué alternativas había. Nos podría haber tocado la Juve. Peor equipo. El Dortmund. Peor equipo. El Paris Saint-Germain. Bueno. El Atlético de Madrid. Peor equipo. El Eta de Arlín. Peor equipo. Y el Inter de Milán. Qué Champions más rara, tío. Qué Champions es esta. Qué Champions es esta. Y el Bayern. ¿Dónde está el Bayern? Iba a decir y el Liverpool. Bueno, el Liverpool me lo he cargado yo. Pero... ¿Y el Bayern? ¿No está el City que se lo ha cargado el Inter? Me faltan ingleses aquí. No hay ni un solo inglés. Ni un solo inglés en cuartos. ¿Dónde está aquí el típico... El típico Manchester United? Que la vida real no llega. Pero aquí sí. El Everton, tío. También. Un equipo muy... Muy de Champions el Everton. Ni siquiera sé si el Everton me ha jugado a la Champions, ¿eh? Pero no. Qué Champions más rara, tío. Qué Champions más rara. Bueno, hay clásicos en cuartos. Después hay un Atlético de Madrid-Dormo. Pero vamos a ver el Atlético. Paris Saint-Germain-Jubert. Paris Saint-Germain. Y el ETA de Berlín que... El ETA de Berlín que se colore en el grupo del Barça, ¿no? Se colore en el grupo del Barça como primero. El ETA de Berlín que... No sé si será capaz de cargarse al Inter, quizás. Quizás le ha metido... Si no me equivoco le ha metido 6, ¿no? El ETA. Al rival que tenía. Y bueno, no hay que tratar de encargar esto, por favor. Ojo, que entre el ETA o el Inter se mete en semis. Sí, sí, sí. Uno de los dos se va a meter en semis finales, tío, de la Champions. Increíble. Bueno, entre Messi y Martial. Entre Messi y Martial, el ETA. Que efectivamente en el global le ha metido 6 al PSV. No va a ser... No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser nada, nada fácil. Bueno, aquí para este partido, pues evidentemente voy a ir a través de jugadores. Paso de que se canse aquí el señor Mikkel Oyarzabal. No tengo más jugadores, así que tampoco me importa mucho más. Bueno, Pukureya, pero Pukureya va a ser suplente, sí o sí. Así que nada. Oyarzabal que descanse. Simulación rápida contra Hungría. Ya ves. Ocho tiros, siete oportunidades y empate a uno. Con gol de Iñaki Williams. Gol de Iñaki Williams. Bueno, matamos ahora contra Hungría. No me importa demasiado. Y lo siguiente, queridos amigos, será enfrentarse al Club Atlético de Madrid, al que ya nos hemos enfrentado hoy. Al que ya hemos ganado hoy. Bueno, no. Un empate. Pero hemos pasado a la eliminatoria. Y un Atlético al que... A ver, nos conviene ganar. Nos conviene ganar. 100%, tres clásicos muy seguidos. Un Atlético al que nos conviene ganar. Porque no somos líderes y tenemos que seguir apretando al Barça. Es que mirad la clasificación, eh. Es que el Valencia está 6 el líder. Es que el Valencia está en la lucha por la liga. Jornada 28. Jornada 28. El mes de marzo creo que estamos ya. El Valencia está en la lucha por la liga. Poca broma, eh. Poca broma. Ya habéis visto cómo está la liga. Si no ganamos... Si no ganamos se pueden complicar las cosas. De hecho, si perdemos se complica bastante. Porque ya dependeríamos de que fallase el Atlético y de que fallase el Barça. Ahora mismo dependemos de nosotros mismos para ser campeones. Porque queda un partido que jugar contra el Barça, pero... Pero no hay que descuidarse, tío. Porque esos 11 puntos que perdimos entre empates y derrotas en mierda, ahora se notan. Ahora esos 11 puntos perdidos se notan. A ver, Casemiro en 93 se forma. Ah, yo voy a sacar a Camavinga, pero es que Casemiro no puedo quitarlo, tío. Es que Casemiro es el capitán, tío. Por muy cansado que estés, que es Casemiro. Casemiro, tío. Casemiro tiene que estar. Casemiro va a estar. Y con Casemiro hasta la muerte. Real Madrid y el equipo de Madrid. Vamos a ponernos una encuesta por aquí. Vamos a poner... Empuesta rápida. Aquí en mi encuesta dice... Dice predicción. Real Madrid. Atlético de Madrid. Ahí. Hemos salido. Sí, Ederta, ya lo vimos. ¿Cuánto dinero se gastó en el último mercado? Fue una brutalidad. Lo estuvimos contando y... Y era una locura. Yo vi en un modo carrera que el Aston Villa fichó a Neymar. A ver, ¿a qué Neymar? Bueno, a ver, es sorprendente que el Aston Villa fiche a Neymar en cualquier momento. Pero, ¿a qué Neymar? A un Neymar ya 34, 35, no entiendo. Años. No es tan raro como ver a Eriksen en el Torino. Eriksen en el Torino. Tío, ¿qué es eso? Joder, Atlético, que han ganado a la espalda a Tren. No, no, ni siquiera he mirado al once del Atlético, pero vamos, será un once parecido al del último partido, ¿no? Un once parecido, creo que juega Ventancur en lugar de Bruno Guimaraes. Y el resto diría que es lo mismo a lo que ya nos hemos enfrentado en el partido de vuelta de semifinales de la Copa. Viene ahí Varela, buena recuperación de Trent. Un balón de Odegaard para Ollarzabal, que pensaba que no llegaba. Otro para Odegaard, dentro de la área Odegaard, 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 que la aguanta, acaba perdiendo. Recupera a Casemiro, rápido. Que bien, Casemiro. Ape, con Odegaard, balón para Ollarzabal, para Siano Olaque. Olaque salvó dos o tres en el partido de semifinales, ¿eh? No quiero que salve dos o tres hoy, porque tenemos que ganar. Necesitamos ganar. Vaya Odelic. Bien, buena recuperación ahí de Valverde, abriendo para Miquel Ollarzabal. Ollarzabal. Aguanta, deja atrás a Varane, este con Casemiro. Pero con Valverde, balón rápido para Jalan. Y Jalan, que no se lo piensa de primera en la cruza y marca el primer gol del partido. El primer gol que nos acerca a la victoria, nos acerca al Barça. A ver, pero el toque ese de fichaje random que hay en el FIFA, hasta cierto punto se puede comprar, joder. Hay fichaje random en la vida real. La bit Silva por la Real Sociedad, este verano. O parejo por el Villarreal. Por ponerle dos ejemplos así de la Liga Española, ¿no? De fichaje random. Los fichajes random, mira, hasta cierto punto, gusta verlos. Gusta verlos. Lo de Neymar al Aston Villa, por ejemplo, me parece una... Eso sí que me parece completamente irreal. Y ya no es fichaje random, sino que es... Bueno, una ida de olla. Pero cosas así de... Stombs al Wolburgo, que he leído por ahí. De Eriksen en el Torino. Cosas así, mira. Tiene esta gracia. Tiene esta gracia. Barán en el Hoffenheim. Mira, eso no. Eso no, eso no, eso no. Bueno, les quedamos ganando 1-0 el Atlético de Madrid. Vamos a la segunda parte. Sin cambios. Contra un Atlético que creo que no ha conseguido disparar. Ojo, ojalá que no ha conseguido llegar ahí. Recuperan Mbappé, tocan con Valverde. Mbappé, línea de fondo, sale. Tras saque de puerta. Pero estamos ahí, eh. Estamos en el partido. Estamos vivos. Muy vivos. Buscando el segundo. Arancón Valverde. Valverde que se mueve. Valverde. Dejando para Mbappé. Mbappé entró del área. No ha conseguido sacar el disparo. Va a sacar la defensa del Atlético de Madrid. Hoy al final nos hemos puesto a hablar de otros temas. Pero... No hemos caído... En la cuenta de que hemos logrado todos los partidos de hoy. De que parece... Que nos hemos levantado... De ese... De esa mala racha que arrastrábamos. Que era bastante grande. Nos hemos levantado, yo creo... Principalmente por dos razones. La simulación visual. Y porque el juego, pues parece que ya me ha querido cortar esa racha. Porque el otro día también hicimos partidos de simulación visual. Y... Y afuera. Menos. Pero hoy se ve... Hoy se ve otra cosa. Hoy se ve que el equipo está jugando mucho mejor. Y... Y hemos arrasado a Liverpool. Y le hemos jugado... Bastante bien al Atlético en el partido de semifinales de Copa. Aunque haya acabado un empate. Y estamos siendo bastante mejores que el Atlético ahora también en este partido. Ehh... Al final el equipo recupera el nivel, eh. Mbappé. Claro, defensa. Y creo que habrá córner. Pero es lo que digo, eh. Lo de hoy... Lo de hoy es otra cosa, eh. Lo de hoy es otra cosa. Parece que el juego, pues ha dicho... Venga, vamos a dejar de ganar ya. El chaval se está frustrando. Y al final va a dejar de jugar al juego. No, yo creo que... Que ha sido un poco así. Me queda aquí... Queda Renato. Y se meto a Valverde en banda, tío. Menos uno. Y Renato en banda. Renato en banda de extremo tiene más cuatro. Prefiero meter a Renato en banda y dejar al cubo la media punta. No es demasiado rápido. Pero mira, tiene muy buenos atributos. Muy buen pase. Muy buen regate. Buen físico para aguantar balones ahí. Buen tiro. Y además que se adapta bien a la posición de Renato Sánchez. Se lo voy a poner ahí. Extremo derecho. Falso extremo derecho, claro. Valverde. Valverde que se equivoca. Renato está ahí para recibir balón y... Y tirar la carrera. Aunque no sea demasiado rápido, pero sí es potente. Y sí que acaba de salir al campo. Está fresco. Tíralo. Se equivoca el pase para cubo. Se equivoca el pase. Vamos a esperar esta jugada, a ver. Vale, vale, vale. Voy a poner a Renato que va a hacer defender. Voy a ponerle a Renato que va a hacer defender. Pensaba que la saque de puerta, ¿no? Es córner para el Atlético. Sigue, sigue el Atlético, sigue el Atlético. Sigue, 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 sigue. Alguien que le entre, por favor. La saca. Tom y Yasu, que trata para Courtois. Y este despeja. Últimos minutos del partido. No se nos puede ir. No se nos va a ir. No se nos va a ir. No se nos va a ir porque en Trollos se hace falta. Tiempo, el tiempo. El tiempo. Saca a Mendy, balón para el papel. Y se acabó el partido. Ganamos al Atlético de Madrid. 1-0. Y nos metemos ahí. Nos metemos ahí. Ya el Atlético empieza a alejarse un poco de la liga. Se quedan 4 puntos. Nosotros seguimos metiendo en presión al Barça. Y bueno, pues estamos más cerca. Más cerca de ser campeones, ¿por qué no decirlo? Igual sigo segundo. Pero estamos más cerca de ser campeones. Porque... Llegar al Clásico a un punto del Barça nos puede dejar líderes. Nos puede ser mantenido. Buen partido. Buena victoria. Vuestros puntos. Ahí los tenéis. Y el Barça efectivamente ganado. Sigue siendo primero. Pero yo sigo metiendo presión. Sigo a un punto. Llegar al Clásico a un punto sería muy bueno. Final del mes de marzo. Cuento que los canteranos empiezan a decir que quieren marcharse. Ahora llega ese momento de la temporada en el que los canteranos empiezan a ponerse muy pesados. Porque sí, porque se ponen muy pesados. Dicen, no, yo quiero subir. Tengo 18 años. Soy malísimo. Pero quiero subir al primer equipo del Real Madrid. Diego Aguilar. Las cosas... Eres muy malo. De hecho, deberías estar incluso fuera de aquí. No sé qué haces aquí. Diego Aguilar. No sé qué haces aquí. Yo no sé qué haces aquí. Te voy a dejar, pero... Te vas a acabar yendo tú. Yo no te voy a subir, ¿eh? Ten claro que yo no te voy a subir. Y te vas a acabar yendo tú solo. Pero no pasa nada. ¿Qué es así? Ya vas. El problema es que... Después de tu mensaje, Diego Aguilar... Llega a la puerta... Toc, toc. Y viene... Pablo Córdoba. Después de ti, Diego Aguilar... Viene a la puerta... Pablo Córdoba. Oye, que yo también tengo 18 años. Que quiero subir al primer equipo. Pero Diego Aguilar, Pablo Córdoba tiene una diferencia contigo. Tiene un potencial de la hostia. Tiene un potencial de la hostia. Y Pablo Córdoba... Por pesado que sea. Por 18 años que tenga. Y no tiene 60 de media, que no lo tiene. Pablo Córdoba sí va a subir al primer equipo. Le voy a cambiar de entrenamiento. Pablo Córdoba, bienvenido a la primera plantilla de Real Madrid. Pasó una cosa con Pablo Córdoba. Pasó una cosa con Pablo Córdoba. Y es que... Va a perder potencial. Porque yo de aquí a finales de temporada no puedo ceder a este jugador. Y aunque lo ceda... No saldría hasta junio. Y si está, desde ahora, finales de marzo, hasta junio, sin jugar... Todos sabemos lo que va a pasar. Va a perder potencial. Y es otro jugador de la cantera que se va a perder por el camino. Y esto está pasando continuamente este año. Jugadores, te piden subir en marzo. Subir en marzo. Como no puedes hacerlo hasta junio. Que hay de potencial. Se está repitiendo este ciclo. Se está repitiendo este año constantemente. Después de Pablo Córdoba... Toc, toc. Toca la puerta. Ramos Astre. Ramos Astre no tiene 18 años. Y Ramos Astre está en el límite. Potencial entre 78 y 84. Ramos Astre está en el límite. Le damos un voto de confianza a Ramos Astre. Damos que salga. En cuatro semanas subirá de media. Cuatro semanas... Es antes de que acabe la temporada. Vamos a subir a Ramos Astre. Le vamos a dar una oportunidad. Lo que pasa es que ya estamos dando muchas oportunidades. Lo que pasa es que se nos juntan después en plantilla una cantidad de jugadores... ...sin salir. Sin ofertas. Sin absolutamente nada. Y jugadores encima que son malos. Porque son malos. Ramos Astre. Te voy con excedible. Antes de saber qué potencial tienes. Y ya está. Pero... Tienes toda la mitad de que vas a acabar como Jorge Barrios. Que seguramente pues era un chaval que tenía buen potencial. O como Sergio Estrada. Otro chaval que tenía buena pinta. O como Sebastián Reñía. Que también tenía buena pinta. O Robert 11. O Cristóbal Valor. O Sebastián Serriano. No, no. Este está excedible. O Xavier Rivero. Es que hay infinidad de jugadores que suben al primer equipo. Y este año... Es que no valen para nada. La verdad. Yo siempre he utilizado la cantera en el modo carrera. Hay canteranos míticos en mis series de modo carrera con el Madrid. Pero este año se me está haciendo más complicado que nunca. Es que este año... Es que este año no hay por dónde cogerla. Este año en la cantera no hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla. En fin, amigos. Yo... Yo voy a hacer por aquí mis cambios. Mis cositas. Y sigo sacando mis jugadores de la cantera. Y no sé. A alguno igual lo voy consiguiendo ceder. Voy haciendo que no pierda potencial. Y... Y hacemos algo. No lo sé. Pero eso es muy difícil. Este año... Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Qué difícil. Voy a poner el juego. Qué difícil de poner el juego con la cantera. Vamos a enfrentarnos al Eibar. Conocen visual. Sabéis que si el partido está decidido al descanso... Contaremos. 154 millones por Cucurella. El ETA se gastó en mi modo carrera. Nuestro Cucurella del multiverso está valorado casi en 100 millones, ¿eh? Valorado casi en 100 millones. 70 millones el Valladolid por Malen. Y Juan Bissaka. Por 116 millones al Villanreal. En la quita temporada. ¿Qué? Hombre, lo de los equipos de la Premier. Y lo del ETA este multimillonario me lo creo. Pero equipos españoles gastando... El Valladolid gastando 70 millones de euros. Gracias a eso... Mira, me sorprende y me alegra. Me sorprende y me alegra, ¿no? Porque quiere decir que el fútbol español también en el modo carrera va creciendo. Qué lejos se está día de hoy el fútbol español de... Ya no solo de la Premier, ¿eh? Se empieza a alejar la Serie A. Se empieza a alejar la Bundesliga. El fútbol español está atravesando ahora mismo una crisis tremenda. Bueno. ¿Qué os contáis? Porque yo antes me he contado hoy el monólogo de los canteranos. Me ha gustado el monólogo de los canteranos, ¿eh? ¿Alguien puede sacar clip del monólogo de los canteranos? En serio, me ha volado. Me ha volado el monólogo. Igual repito. Igual repito cuando empiecen a llegar otra vez mensajes. Estamos haciendo cosas raras en este partido, por favor. ¿Nos podemos centrar y buscar un gol en condiciones? Buena presión ahí de Kamavinga. Balón de Haaland con Odegaard. Odegaard está en volar para la llegada de Valverde. Ha tapado el tiro. Sigue exigiendo Odegaard. La saca de defensa de Leibar. Junto al Venancio de central. Que físicamente está Val. Está muy mal. Voy a ver, ¿dónde va el verde para la carrera de Guamangituca? Guamangituca que se tiene que frenar. Atrás para Kukureya. Bella deja. A ver a mí que lo yalzaban. Con Guamangituca. Atrás con Kukureya. Al centro, al centro. Girad de ese balón. Salid de ahí, por favor. Kukureya con Odegaard. Claro que sí. Odegaard se pierde, mierda. Dale. El fútbol español está como el inglés en modo carrera. Ninguno en cuartos. A ver, yo creo que... Sevilla y Barça parece que no. Madrid. Bueno, para que se viese viendo el otro día. El chiringuito del estrecho. O el que haya visto el vídeo de las predicciones de octavos. Sabrá que yo he apostado por la Atalanta para pasar la eliminatoria. Pero creo que el Madrid puede pasar. Y creo que el Atlético va a pasar. El Atlético sí creo que va a pasar. De hecho, yo en mis predicciones... Yo he apostado porque pasaba el Sevilla y porque pasaba el Atlético. De los españoles. De momento, de Sevilla parece que no. El Atlético... A ver qué tal hoy. Y el Madrid, pues... A ver. El Barça tenía bastante claro. Tengo que ir ahora. Nos vemos en el siguiente directo. Pues muchas gracias, Jerez. Por pasarte hoy. Y sí, nos vemos... Mira, mañana hay chiringuito del estrecho. No sé si has estado tú en algún chiringuito del estrecho, pero... Son directos, yo creo, muy interesantes. Y reaccionaremos a Atalanta en Real Madrid. Si lo puedes... Si lo quieres tener por ahí de fondo. Están dando audio. Pero Valverde... Los directos del chiringuito del estrecho, estos de reacciones y tal, quizás no son tanto para verlos como para escucharlos. No como para... Oye, pues estar viendo todo el partido de Tranqui. E ir escuchando lo que... Lo que vamos opinando. Los que nos juntamos ahí. Vamos a ver con Ódegar. Balón para Valverde. Este con Haaland. Haaland que hace el segundo. El partido que se va a venir con nosotros. Ya me estaba empezando a... Poner un poco nervioso. No os voy a engañar, ¿eh? Me estaba empezando a poner un poco nervioso el hecho de no marcar. Vale, Reinier al campo. Y Rodrigo... Rodrigo al campo y Cubo al campo. A ver, podría poner a Cubo a la media punta. Rodrigo a derecha, Reinier e izquierda. Ya, mejor así. Yo siempre te pongo de fondo mientras juego al PES 18. Bueno, es otra opción, ¿no? Hay gente a la que quizás no le gusta ver los partidos. O no puede ver los partidos. Y bueno, pues... También puede ir escuchando lo que pasa en el partido. Como si fuese la radio. Como si fuese la radio, ¿no? Ir escuchando la narración un poco, ¿no? La narración, comentarios. Que vamos haciendo sobre el mismo. Fue impresionante el día de la predicción de los segundos octavos de final de Champions. Despidiéndote como Valdini. Eso fue brutal, ¿eh? Despidiéndome como el gran mundo Valdini. Hoy, si queréis, hago despedida como Valdini también. Hoy, si queréis, despedida como Valdini. Ataca a Leibar. Ya el partido 0-3. Ya evidentemente me voy a quedar hasta el final. Ya, claro, lo que quiero. Si enganchamos algún gol más, pues mejor. Valverde, Valverde, Valverde. Fondo con Haaland. Haaland, Haaland, Haaland. Se gira. Balón para Kubo. Vamos a ver, Kubo. El disparo rechaza la defensa. Rechaza el portero, perdón. Y marca Haaland el rebote. 0-4. Pues bien Kubo como extremo, ¿eh? Kubo como extremo no me suele gustar. Ojo Kubo, ¿eh? Ojo los últimos partidos de Kubo. Porque sale contra el Liverpool. Asistencia a gol. Sale contra el Ibar como extremo. Donde ya el Zabal. Tiene una aportación... Baja. Y marca a Kubo. Gol. Y a punto está de marcar un segundo gol. Que acaba no en asistencia, pero... Sí que el tiro de Kubo precede al gol de Haaland. Va, y maldín y joven. Y con pelo, ¿eh? Yo además no me voy a quedar calvo. Genéticamente no me voy a quedar calvo. Pero es que ni de coña. Ni de coña. 0 calvos en mi familia. Por parte de padre... Sabéis que lo del... El gen de la calvicie... No sé cómo debe ser el gen. No sé qué nombre tendrá. Pero bueno. El tema este de la alopecia y tal. Es algo... Es un factor genético. Y es un gen que sí es... Que en el... Los machos es dominante. En las hembras es... El recesivo. O algo así era, ¿no? O que en el macho tenía que ser... Con que uno de los dos fuese dominante ya... Con que uno de los dos fuese dominante ya... El macho sería calvo. Pero las hembras tienen que ser los dos dominantes. O algo así. No, no, no. No sé cómo funcionaba muy bien esto, ¿vale? Lo estudié... Yo no he dado biología a la vida. Pero sí que... Dio una pequeña parte de genética. Y... Y joder. Mi padre tiene... Mi padre tiene muchos hermanos. Y ninguno es calvo. Así que es imposible que me quede calvo. Vale. Quizá algún día me informas un poco de cómo va eso de la genética. Es que tampoco... Es algo que vi así... Tengo como recuerdos. Pequeños recuerdos, ¿no? De cómo iba un poco y... Sé que no puedo ser calvo. La vida. Pones el cliente en tu despedida. Porque fue cuando alguien te propuso algo. Y uno de tus amigos dijo... José Ángel, escuchar eso. Chao, chao, chao. Ah, fue porque... ¿De qué estábamos hablando, tío? Estábamos hablando de lo de... Sergio Ramos al Madrid, ¿no? No, ¿de qué estábamos hablando, tío? Estábamos hablando de alguna despedida. Yo después estuve hablando con ellos, ¿no? Estuvimos hablando de lo de... Ramos a Florentino diciendo... Chao, 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 ¿no? Los Ramos al Madrid. Chao, chao, chao. No sé qué fue lo que dijimos exactamente. Pero bueno. Queridos amigos, creo que vamos a dejar esto por aquí. Vale, ya el tema de Valdini. Ahora si queréis despido. Chao, chao, chao y todo eso. Pero... ¿Qué nos queda para acabar la temporada? Vale, vamos a hacer un repaso. Porque nos quedan siete partidos de Liga. Empezando por... Este que tenemos aquí contra Girona. Girona. Barça. Valencia. Sevilla. Ojo a esos tres seguidos. Villarreal. Ojo a esos cuatro seguidos. Y para terminar, Huesca, Valladolid y Real Sociedad. Vale, quedan siete partidos. No sé, quedan ocho. Ocho, ocho, ocho. Quedan ocho. Quedan siete. Quedan ocho partidos de Liga. Llevamos treinta, claro. Quedan ocho. La final de Copa contra Getafe. Y después de la Champions, pues... A priori, un par de partidos contra el Barça. Pasamos. Tenemos las semifinales. En caso de pasar las semifinales, jugaremos también la final. El siguiente episodio sí será ya el final de la temporada. Y os tengo que decir, os tengo que anunciar que seguramente va a ser dentro de dos semanas. No va a ser la semana que viene. Seguramente va a ser dentro de dos semanas. Ya lo dejé caer un poco con lo del calendario del otro día. Pero la semana que viene... Es la semana que viene tengo exámenes. Y seguramente la semana que viene... Reaccionemos al partido de Madrid. Quizá la semifinal de Copa. Y poco más. Poco más. Creo que la semana que viene no va a haber directos. Más allá de reacciones a partidos. Seguramente la semana que viene tengamos... Reacción al Real Sociedad Real Madrid. Al Barça-Sevilla de Copa. Y al Atlético de Madrid. Real Madrid de Liga. ¿Vale? Así que la semana que viene seguramente no tengamos nada de FIFA. Nada de Football Manager. Y el final de temporada de Madrid será dentro de un par de semanas. ¿Vale? Lo voy avisando desde ya. Decidió ganar el Champions Real a 10 subs. Eso no va a pasar. Así que... Bueno. Chicos, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el directo. Yo lo he estado bastante bien. He estado entretenido. Y nada más. Si estáis viéndonos en YouTube, dejadme un like. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!